Bueno, cada comunidad sabrá lo que tiene que hacer. Desde el punto de vista de la comunidad autónoma de Euskadi, somos conscientes de que lo tenemos que hacer, lo éramos y desde luego adquirimos ese compromiso ya antes de este real decreto. Bueno, es la consejera vasca la que dice que no, que tampoco van a aplicar ellos en su comunidad ese plan del Ejecutivo Central, alegando que el suyo propio, el que tienen y que entrará en vigor en septiembre, que han redactado ya, es suficiente para contribuir a esa reducción del consumo. Consumo se ha comprometido nuestro país con Europa, ese 7% de ahorro energético. Básicamente lo mismo y en similares términos a lo que ha dicho Madrid e Isabel Díaz Ayuso, que no se van a someter a ese apagón que han impuesto desde la Moncloa si invaden sus competencias regionales. Enrique Osorio es el vicepresidente y el portavoz de la Comunidad de Madrid. El tuit de la presidenta decía, por parte de la Comunidad de Madrid, es decir, en la parte que este Real Decreto-Ley ponga en manos de la Comunidad de Madrid tomar medidas, si esas medidas nos parecen malas para los madrileños, para la economía, no las aplicaremos. Bueno y junto a la Comunidad de Madrid, Murcia también estudia llevar el decreto ante el Tribunal Constitucional y otras autonomías del Partido Popular, en este caso Castilla y León o Andalucía, continúan ahora mismo revisando junto a sus equipos jurídicos ese texto para evaluar un posible conflicto de competencias. Esto es lo que se nos viene ahora mismo y que tanto recuerda esa inseguridad jurídica que ya padecimos en los diferentes estados de alarma y los confinamientos y es que les estamos contando ahora mismo en Libertad Digital, acabamos de repasarlo con Luis Fernando Quintero, esos problemas de los que se van a encontrar a partir de este mismo martes, cuando entra en vigor ese paquete de ahorro energético, los empresarios por la legislación laboral vigente que pone en riesgo incluso esa salud de los trabajadores porque mantiene unas temperaturas diferentes a las que ahora mismo marca y dispone el Ejecutivo. Las autonomías gobernadas por el Partido Socialista, en cambio, asumen sin rechistar esas imposiciones de Moncloa. Cuando hay una ley se tiene que cumplir, no es una cuestión de que uno quiera cumplirla o no, es que la ley se tiene que cumplir. No somos como la Comunidad de Madrid, que cada vez que saca algo el gobierno dice yo voy a hacer lo contrario. No, es un tema muy serio, muy serio. Bueno, asume sin rechistar esa rebeldía del País Vasco, agacha a la cabeza el Ejecutivo ante el rechazo del PNV y saca toda la artillería pesada para seguir arremetiendo contra el Partido Popular. Evitaban las últimas horas confrontar directamente con Isabel Díaz Ayuso, como hacían el día anterior prácticamente todos los ministros, y ponían esta vez el foco en Alberto Núñez Cejo para alimentar una suerte de bicefalia en Génova 13. Vamos a escuchar a Pachi López y a María Jesús Montero. Está de acuerdo el señor Feijóo de practicar un boicot al acuerdo europeo. No es admisible que una comunidad autónoma y su presidenta haga alarde de un incumplimiento legal, porque cuando eso ha ocurrido en otros entornos ya sabe cómo ha terminado. Declaraciones y de respuestas de dirigentes populares que nos hacen decirle al señor Feijóo que de una vez por todas ponga orden en el Partido Popular y les haga entender que las leyes en democracia se cumplen. Punto. Bueno, la dirección del Partido Popular parece que no va a entrar en el juego del Partido Socialista y del Gobierno retomando viejas tiranteces con los territorios, eso que recuerda tanto a la época en la que estuvo presidiendo el Partido Popular el señor Casado. Vía libre, por tanto, a cada gobierno autonómico que haga y deshaga como entiendan para hacer lo que ellos consideren oportuno y también en función de su propia legislación, la que tienen ahora mismo vigente. Ayer mismo nos lo explicaba la consejera de Medio Ambiente aquí en la Comunidad de Madrid que ellos disponen de un plan que tendrían simplemente que actualizar que data del año 2017. Javier Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Genova 13 quiere centrar su discurso en la crítica al decreto del Gobierno por imponerlo sin haberlo consensuado previamente con la Administración y los sectores afectados. Escuchamos a las ministras Pilar Job y Raquel Sánchez y al coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. En un escenario donde la presidenta de la Comisión Europea dijo también que la energía se está utilizando ahora como un arma de guerra, me parece realmente impresentable que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya hecho unas manifestaciones en contra de Europa. La Comunidad de Madrid no se puede convertir en una especie de aldea gala que junto a Orbán se alía con Putin y eso es lo que parece que pretende la señora Ayuso. Entendemos la situación que plantea. Los alcaldes, los presidentes de las Comunidades Autónomas son los que tienen autonomía para aplicar o no las medidas que plantea el Gobierno. Por tanto, el Partido Popular no es un partido monolítico, ni mucho menos, un partido donde confiamos en los territorios, en las personas y en los gobiernos autonómicos que tenemos. Bueno, tienen autonomía, lo decía el coordinador general del Partido Popular que también pide al Gobierno que tramite este decreto como proyecto de ley que no recurra a ese decreto ley para poder introducir enmiendas cuando llegue al Congreso de los Diputados. Forma parte de esa política de mano tendida que mantiene todavía al Partido Popular con el Gobierno de Sánchez, particularmente, ya lo saben, en materia económica, donde quieren en el Partido Popular seguir destacando. Trasladan en Génova Sánchez que es necesario ajustar muy bien las ayudas para ir reduciendo ese déficit y, sobre todo, esa gigantesca deuda.